La Asociación de Madres Solas Mexicanas pidieron a la gobernadora reconsiderar la permanencia de este programa de útiles escolares, pues permite solventar un gasto fuerte cada ciclo escolar. Dentro de la organización, pues, hay muchas mamás solas que, pues, en su momento, que viven al día y que con ahora, con esto de la pandemia, se agüita muchísimo más y que realmente sí, sí lo tomaban, sí, sí lo usaban, sí lo utilizaban y les servía mucho a las mamás de un total de ahorro económico, también de útiles para sus hijos, uniformes, tenis, porque sabemos que realmente es un gasto. Esperamos que realmente me jaden tal vez el programa, además ya están entrando clases presenciales. Sabemos que la economía ahorita no está, pues, muy en camino, porque, pues, con lo de la pandemia muchos han autoempleado, pero ese autoempleo no lo es lo suficiente.